Tercer dardo, mi mamá no me lo va a creer. A ver, si yo vivo en Venezuela, ¿cómo vivo bien? ¿Para qué me voy a otro país? Yo me voy a Panamá a pasear o me voy a Ecuador a pasear. Pero si yo estoy acá tranquilo y cómodo, ¿por qué me voy a ir? Mucho sinvergüenza, mucho ladrón, mucha ratica, mucho bandolero, mucha sabandija venezolano, mucha, no estoy diciendo que todos, se vinieron a hacer daños acá y a robar. ¿Cuántos de esos ladrones y basofias, apoyados por un gobierno de un Estado, le siguen haciendo mal? No solo a su país votando por Maduro, sino que vienen a robar y a atracar. Esa que me la expliquen algunos venezolanos, no todos. La verdad yo no entiendo cómo sacaban banderas apoyando a ese sinvergüenza de Maduro. Yo no entiendo un país miserable, lleno de hambre, de miseria y con banderas. Uy no, esa sí no la entiendo yo. Pero bueno, ahora me vengo a mi país porque somos felices metiéndonos en lo de afuera. Y resulta que la cocina de nosotros está vuelta a una faruca. Hambruna en la guajira y prometió que iba a acabar con la pobreza. Pura miercolada. Prometió seguridad y seguimos inseguros. Prometió desarrollo y seguimos sin desarrollo. Y mucho miserable sigue pensando en que hay que votar. Como la basura, la basofia o el cerdo, la cerda de Ivón Gómez es un falso perfil. Y muchos que respaldan a este gobierno. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Y con la nevera llena porque hay presupuesto para darle al pueblo para que desayune, almuerzo y coma. Pero el estilo de él es otro.